Bueno, ya estoy aquí preparando la cena de la familia y vamos a hacer un arrocito jardinero juntos. Desde ya les agradezco que me estén acompañando y pues yo lo que tengo que hacer es compartir esta transmisión en mis redes para también llegar a muchas personas más. Hagan ustedes lo mismo, compartan este video para que mucha gente pueda disfrutar de la receta y tener a mano una idea más para comer, ya sea así sencillito o para acompañar un asado, para acompañar alguna carne especial que ustedes quieran hacer. Aquí va el arroz y los vegetales juntos, así que es una receta maravillosa. Yo voy a buscar en la transmisión para compartirla, por supuesto en mis redes. Y de una vez les mando saludos muy especiales a Mara Álvarez, a Jacqueline que me están acompañando. Vamos a comenzar. Encendemos el calor. Y yo voy a poner acá algo que de verdad me encanta usar y recomendar. Esto es aceite de coco con cúrcuma. Ustedes utilizan para dos tazas de arroz, ocupamos unas tres cucharadas de aceite. Si ustedes quieren ponen solamente aceite de coco con cúrcuma. Si no, si lo quieren apenas colorcito crema, ponen una cucharada de este aceite y dos cucharadas del aceite clásico que ustedes usen siempre para hacer el arroz. Yo les confieso que en esta casa el arroz se hace con aceite de coco siempre porque el aceite de coco es una grasa muy saludable, de cadena media, que no se acumula en nuestro organismo y que en cuanto uno lo consume se convierte en energía. Y por eso es que cambiamos los aceites tradicionales por aceites de coco prensados en frío de Natura 506. Por supuesto, así que yo voy a poner este que trae cúrcuma de una vez, o sea, es una maravilla de producto porque la cúrcuma es antiinflamatoria, tiene muchas cualidades. Y vamos a poner unas tres cucharadas, como les decía, de aceite de coco con cúrcuma por acá. El arrocito jardinero queda rico poniéndole un poquito de cada cosa, así que yo aquí tengo una cebollita pequeña que hacen por unas cuatro cucharadas de cebolla picada muy fina. Tiene que ser picada muy fina, pues para que no se sienta. Y la vamos a ir poniendo por acá. El calor es bajito, bajito. No vayan a poner calor alto por acá, porque si ponemos un calor muy alto, la cebolla se va a dorar y no va a saber igual. Ocupamos que aquí la cebolla se una a todos los sabores, pero que nadie sepa que pusimos cebolla. Prácticamente no se va a sentir. Vamos a poner una cucharadita de ajo picado, que es el equivalente como a un ajo o dos ajos medianos. Si lo que tienen es ajo fresco, aquí va. Y vamos sofriendo suavemente. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Hola Lucy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Jacqueline dice que para mañana. ¿Qué tal es mañana, Jacqueline? ¡Ay, fiesta! Bueno, eso está muy bien, que ya aquí tengas una idea. Tengo dos tazas de arroz y las vamos a incorporar por acá. Y vamos a continuar moviendo esto para que el arroz se tueste, que quede bien rico. Yo nunca he necesitado hacer un arroz precocido, jamás, porque el arroz precocido no queda igual, no absorbe igual los sabores. Y el secreto está en medir cantidades iguales de agua con el arroz y cocinarlo a calorcito bajo, no a calor tan fuerte. Si con un calor muy fuerte, obvio, el agua se va a evaporar tan rápido que no le va a dar tiempo al grano de arroz de suavizarse. Pero ustedes así pueden consumir un arroz más rico que el clásico precocido y siempre les va a quedar bien. Porque a veces cuando hay que hacer alguna cantidad un poquito más grande, pues a veces da desconfianza de que vaya a quedar recocinado, que vaya a quedar en partes no tan sueltito. Pero háganlo así, con estas medidas que les estoy dando y nunca les va a fallar, y así no tienen que consumir el arroz precocido, que no es lo ideal porque no absorbe igual los sabores. Lucy dice que está muy bonito el color. Yael nos ve desde México, gracias Yael por acompañarme, gracias, cuéntenme dónde me están viendo para poder mandarle saludos porque los tengo aquí bien al frente. Estoy tostando el arrocito para que me quede bien suelto, bien rico. Se tiene que comenzar a poner como blanquito, cambia de color, deja de estar como transparente y se pone como de colorcito blanco. Esto es una maravilla porque, díganme si no, que a los chicos nos encanta el arroz. Este es un arroz multifuncional porque, como les decía, si ustedes hacen un asadito, pues ya aquí tienen el arroz, más los vegetales juntos. Se aseguran de que la familia está consumiendo de todo un poco, además de que el contraste de sabores es fresco, es delicioso. Y con este toquecito del aceite de coco con cúrcuma queda como cremoso, muy rico. Aquí vamos a ponerle sal, yo diría que una media cucharadita de sal. Déjenme, aquí por acá, media cucharadita de sal. Yo estoy utilizando esta sal rosada del Himalaya que a veces tiene un sabor muy profundo, muy rico, entonces uno no necesita utilizar tanta. Y voy a utilizar esto que se llama calnort aroma. El calnort aroma es como una reducción de diferentes vegetales. Esto no es ni consomé de pollo, ni consomé de carne, de res, ni cosa por el estilo, sino que este, el aroma funciona de maravilla para estos arroces. Entonces aquí vamos a poner una cucharadita de calor, aroma. Ahora podemos rectificar si ocupa un puntito más de sal. Pero hasta aquí ya nosotros tenemos este arrocito bien tostado, bien sueltito, nos va a quedar delicioso. Y ahora yo le voy a poner dos tazas de agua caliente. Vamos a bajar el calor por completo y cuando ya se redujo como la mitad del líquido, bien, bajamos el calor, tapamos, y cuando ya se redujo aproximadamente la mitad del líquido, entonces vamos a poner la cantidad de zanahoria que a ustedes les guste. Yo aquí tengo como una taza y media de zanahoria y una taza y media de vainica. Vean esta delicia, son vainicas de mini, mini vainicas, entonces son muy tiernas, se cocina muy rápido. Bueno, si están utilizando vainicas de las que son un poquito más sazonas, entonces las ponen de una vez, porque si no, no se les van a cocinar, les van a quedar crudas. Estas, yo voy a poner estas dos cosas aquí solamente para no dejarles pues ninguna parte de la receta sin explicar, porque es tan fácil que bueno, ya prácticamente la tenemos lista. Yo ya les voy a enseñar el que tengo aquí a la par, y ya estuvo. Bueno, pero entonces vean, supongamos que ya redujo la mitad del líquido, le ponemos la zanahoria, una taza y media de zanahoria. Como es jardinero, a mí me gusta que se vea así como un jardín, que se vea bien bonito, entonces yo le voy a poner una taza y media de vainicas, para que quede bien surtidito. Esta puede ser la base de un arroz con pollo, también de un estofado, ponerlo también para consumir con algún tipo de carne de cocción larga que ustedes hagan, siempre va a ser rico. Esto lo dejamos tapado, para que siga hirviendo y que reduzca por completo. Yo aquí tengo uno, que ya está listísimo. Y lo que le falta a este arroz jardinero, vean cómo hace humo, es ponerle, por supuesto, culantro fresco picado, porque, háganme el favor, las recetas de los ticos siempre llevan. Si ustedes, europeos, póngale perejil o apenas una cucharadita, porque yo sé que no están con el gusto tan adaptado a esto que nosotros hacemos, y es muy respetable, pero vean qué rico queda. Yo lo que tengo que hacer es servirlo, para que ustedes lo vean ya terminadito, solo déjenme poner por acá una tabla. Aquí tengo una cazuelita de barro para ponerlo. Vean esto, vieran qué rico. Yo creo que yo comería esto hasta con un huevito picado, es que a mí este arroz me encanta. Es delicioso, delicioso. Y bueno, ya está listo. Ah, muy importante, recuerden rectificar el punto de sal, porque necesitan que les quede ya perfecto, y eso va a depender del tipo de condimento que utilicen. Aquí yo le pongo un poquito de perejil, para que se vea así, como hecho con mucho cariño. Y yo voy a agarrar un bocadito para probarlo, y decirles a todos ustedes cómo nos terminó quedando esto. Vean la solitura que tiene este arroz, es perfecto, es delicioso. Los ticos siempre pecamos con el arroz, es tan rico. Oh, por Dios. Veanlo la última vez, le tengo que ir, les amo. Nos vemos muy pronto con una recetica más, acérquense solamente, pues, para que lo puedan ver. Una última vez. Así, bien, desde el punto. Aquí lo tienen. Y bueno, nos vemos pronto.